La luz antigua de las horas Hoy ha olvidado que vivimos Blanquea el fondo de las olas Mantiene la memoria en vilo Y el olvido crece con su silencio eterno Cae como una manta sobre los temblores del invierno Las ramas desnudas contra el cielo Me susurran al oído Que este atardecer de terciopelo Esconde lo desconocido Que este deambular es solo una broma del destino Que hay un cargamento de cosas buenas en camino Debe ser cierto que el viento produce soledad Y las cosas que ahora sé Son verdades partidas por la mitad Las hojas muertas en el suelo Me recuerdan lo que fuimos Contas de estrellas, disnes de hielo Todo aquello que quisimos Con las manos llenas Con crédito a perpetuidad Para llenar vacíos Y despilfarrar la eternidad Y despilfarrar la eternidad Y despilfarrar la eternidad Como el filo de un puñal Ahora ya puedes hacer añicos A tu bola de cristal Y a todo aquello Que te hubiera prometido Porque hay un cargamento De cosas buenas en camino A todo este tiempo usado Ya no le queda gravedad Ya no le queda gravedad Solo minutos prestados Y jirones de felicidad De todos los cielos disponibles Me quedo con este momento Su grandeza indivisible Si el rastro de arrepentimiento Que anticipa Desde ese fondo oscurecido Que hay un cargamento De cosas buenas en camino De cosas buenas en camino Así que él no le queda Y ya no le queda Gracias.